Mi nombre es Ángel Santos, soy artesano desde niño. Hablar de la artesanía es hablar del artesano, del ser humano que crea. Mi trabajo podría reconocerse a través de retomar la tradición, pero recrearla. Quienes trabajamos en un arte tradicional, necesitamos una conexión con nuestros antepasados. La cerámica tiene una estrecha relación con los cuatro elementos. La tierra, el agua, el aire y el fuego. La botella Faisán es una concepción creativa que hermana una serie de elementos. El Faisán es un ave fantástica por su colorido, su elegancia. La flor tonalá fue creación de los artesanos, una creación fantástica. Se logra a partir de la valoración que da clase azul a los procesos artesanales. Esta botella para mí representa el valor por la vida. Una obra que rebasa los tiempos.